¡A ver, haz el gol! ¡A ver! ¡Vamos a pedirlo para que salgan los muchachos! ¡Vamos de las bandas nacionales! ¡Con ustedes, la gente de Árbol! ¡Vamos de arriba! ¡Vamos de abajo! ¡Del otro lado! ¡Y así! ¡Vamos de arriba! ¡Vamos de arriba! ¡Vamos de arriba! ¡Vamos de arriba! ¡A ver, haz el gol! ¡Avanza! ¡Avanza! Aguant, Aguant, vamos a quedar todo bien Y ya pensó Aunque el pie se peinará en un castigar Aunque el pie regresaba a ese panizar Aunque el pie regresaba a lo que pasa Aunque el pie se peinará en un castigar Aunque el pie regresaba a ese panizar Aunque el pie regresaba a ese panizar Aunque el pie regresaba a ese panizar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!